Bueno, vamos a enlazarnos, está allá en la línea telefónica el presidente municipal de Guanajuato Capital, el abogado Edgar Castro Cerrillo, para hablar sobre el tema de lo que está ocurriendo cuando se vence el plazo del retiro de algunos de los, del mobiliario de algunos restaurantes que ocupan espacios en la vía pública de Guanajuato. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Arnoldo, me da mucho gusto saludarlo. Yo también, le agradezco mucho que nos acepte esta llamada. Bueno, aquí platicamos, alcalde, de la decisión que se tomó hace algunos días, emitida ya como un dictamen de la presidencia municipal, para que algunos de los bares y restaurantes que ocupan espacios en la vía pública se limitaran, algunos de ellos de forma total, otros de forma parcial, y se vencía el plazo. ¿Qué ha ocurrido? Ya vimos por ahí que algunos restaurantes decidieron pelear esto por la vía jurídica. Bueno, así es. Pues, platicar con todo el público para informarles, pues, de esta decisión que ya, como bien se comentó, don Arnoldo, pues, manifesté la semana pasada en cuanto al otorgamiento, y no otorgamiento de permisos de las sillas en la vía pública. Y, bueno, pues, el día de hoy vencía ese plazo en donde, antes que nada, quiero reconocer a todo el gremio del sector turismo que ha venido y realizó, bueno, un ejercicio de orden muy preciso en cuanto al permiso autorizado por tu servidor, salvo un establecimiento del Jardín Unión que, pues, la verdad, repruebo por completamente la forma en que realizaron, pues, esta acción legal que va en contra, lamentablemente, pues, de la sociedad y también del ejercicio de autoridad de tu servidor. ¿Cuál fue el recurso legal al que apelaron? Es el restaurante Baladez, el emblemático Baladez del centro de Guanajuato, el Jardín de la Unión. Decidieron no retirar las mesas y las sillas sobre la banqueta, tal y como se indicaba en el acuerdo. Así es. Efectivamente, es este establecimiento que quiero compartir, pues, con todo el público, el reprobar enérgicamente la decisión de los propietarios de Casa Baladez respecto a la negativa de atender a lo establecido dentro del permiso, de la negativa, perdón, del permiso. ¿Ustedes acuden, bueno, me imagino que el área de reglamentos del municipio a verificar que se lleve a cabo el retiro y con qué se encuentran, presidente? Así es. Ayer en la noche, el personal de fiscalización junto con el jurídico llegan al establecimiento en donde, pues, ya había un equipo de abogados en la parte donde está la zona de sillas y mesas de este establecimiento y, bueno, pues, ahí se nos presenta un amparo que fue presentado de una manera no muy clara por el juzgado segundo de distrito que... ¿Un amparo para efectos? ¿Perdón? ¿Es un amparo para efectos o va sobre el fondo? Es un amparo que suspende ahorita el acto que es precisamente de solicitar quitar las sillas y las mesas. Este amparo, bueno, pues, fue otorgado a las seis de la tarde a este establecimiento por parte de la magistrada Olga Lidia Treviño de Rones, del cual, bueno, pues, tu servidor hoy por la mañana fui notificado por parte de este juzgado, cosa que también, pues, considero que no, bueno, puedo percibir que no se guardó también las etapas procesales inmediatas, ya que si ese establecimiento fue notificado a las seis de la tarde y la presidencia municipal estando a unos escasos metros no hayamos sido notificados. Entonces, estas son de las acciones que, desde luego, pues, nosotros estamos inmediatamente atentos para responder e intervenir ante este amparo solicitado, pero aquí lo lamentable de los propietarios de Casa Valadez es el no respetar lo establecido en un reglamento, pero el responder a sus intereses privados cuando lo que estamos haciendo en un ejercicio con la sociedad es salvaguardar los espacios públicos y que, pues, de una manera no hayan aceptado el reglamento, la decisión de tu servidor como presidente municipal y con las facultades y, pues, que ellos... Ahora, están en su derecho, alcalde, jurídicamente lo podían hacer. ¿No se previó esto de alguna manera? Claro, desde luego. Nosotros hemos estado, por eso, al momento de emitir la no autorización del permiso es precisamente porque tenemos todos los argumentos y, desde luego, bueno, pues, ellos han manifestado que tenían un permiso que se otorgó en otro momento, en otro tiempo, pero es muy claro el reglamento del uso de la vía pública que señala en su artículo 21 que los permisos son de manera anual. ¿Y es compatible ustedes van a ir al litigio con el restaurante Valadez para tratar de hacer prevalecer el ordenamiento municipal? Claro, desde luego que nosotros vamos a seguir todo el litigio para que, pues, en su momento, bueno, hagamos lo que a nosotros haber hecho también nos corresponde, pero, pues, sí, vemos una lamentable decisión de parte de los propietarios de no haberse ajustado precisamente a una facultad del artículo 7 del reglamento de uso y aprovechamiento de la vía pública en su fracción segunda que es que me da la atribución en este caso de dar los permisos provisionales o no. ¿El argumento jurídico bajo el cual obtienen el amparo lo tienes a la mano? ¿Lo recuerda? Perdón, se cortó un poco la comunicación. ¿El argumento jurídico bajo el cual obtienen el amparo, presidente? ¿Usted lo recuerda? Sí. Ahorita está en análisis del área jurídica. En cuanto se fue, se notificó en la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal inmediatamente lo turné al jurídico para su estudio y análisis en conjunto con otras áreas de la administración para, pues, inmediato proceder a nuestra contestación y, pues, con ello yo, pues, podría señalar un poco más tarde, don Arnoldo, cuáles fueron los criterios bajo los cuales están ellos, pues, realizando el beneficio de la autoridad judicial a través del amparo. Muy bien. Vamos, independientemente de haber estado en su derecho, creo que siempre debemos, y esta autoridad, y su servidor como presidente municipal, siempre velando por los intereses públicos, por los intereses de la sociedad antes de los privados. ¿El resto de los comercios que estaban implicados en este acuerdo cumplieron? Por ejemplo, el Café del Sol, ¿cómo se llama? El del Teatro Juárez. Café Galería. El Café Galería sí cumplió al 100%. ¿Ya está limpia esa zona? ¿Perdón? ¿Ya está limpia esa zona junto al Teatro Juárez, del centro de la ciudad? Completamente limpia. Completamente limpia, así como los otros establecimientos, y en donde ahorita podemos observar, tanto en la zona de San Fernando, en el mismo Jardín Unión, vemos cómo los establecimientos de los diferentes restaurantes se ajustaron a lo emitido, de acuerdo al uso de mis facultades, y sobre todo con un gran respeto. De verdad que eso es algo que hay que... La Canirac, como organismo, bueno, pues que los reúne a ellos y que tuvo una aceptación y un diálogo con ustedes, ¿no interviene para convencer a la Casa Valadez de que acaten esto? No, es parte de su gremio, pero yo creo que les correspondería en este caso manifestarlo a ellos, pero hasta el momento el trato, el diálogo y la comunicación con la Canirac ha sido muy respetuoso, y desde luego, bueno, pues de reconocer que todos sus agremiados han respetado y han acatado lo que yo la semana pasada, en uso de mis atribuciones, pues determiné, salvo pues el restaurante Casa Valadez. Muy bien. Bueno, pues estamos pendientes de lo que siga en tribunales, de la respuesta del ayuntamiento alcalde y de aquella este asunto, que puede sentar un precedente importante, ¿no? Así es, y sobre todo, este, respecto a la sociedad, que es algo de verdad, este, don Ardón, lo que comparto con todo el público, pues este ejercicio que se está haciendo es en base a lo que la ciudadanía ha venido exigiendo en el rescate de sus espacios, y no acatar esta atribución mediante un reglamento, pues se ve que ellos han realizado y siguen viendo por sus intereses particulares. Bueno, pues es un negocio, creo que eso es entendible, pero que cumple con la ley, ¿no? Exactamente así. Muchísimas gracias, presidente, por la aclaración, y bueno, el caso va a seguir. Claro que sí. Muchas gracias y gracias por el espacio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Presidente Municipal de Guanajuato, Castro Cerrillo. Valadez no retira sus mesas, es el tema, y lo hace basado en un amparo que se presentó cuando los inspectores del área de fiscalización del municipio llegaban a verificar que ocurrió el retiro. Es el único de los inmuebles que está, digamos, de una manera en rebeldía, con un soporte legal y también, bueno, haciendo uso de sus derechos. Gracias.